Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la bronquiectasia. Así se le llama. Consiste en la dilatación. Y lo malo de esto es, pues, que también destrucción de los grandes bronquios. ¿Sí? Esa es la bronquiectasia. Dilatación y destrucción de los grandes bronquios. Esto es causado por la inflamación o una infección crónica. En las vías respiratorias, en los pulmones. Hay que ver las causas. El por qué hay destrucción. Bueno, pueden ser varias. Puede ser fibrosis quística. Ese es un padecimiento autoinmune. La fibrosis quística. Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones. Aunque también en el tubo digestivo y otras partes del cuerpo. Pero estamos platicando. Focalizando los pulmones. Entonces, pues, es tristemente común en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal. Su origen, bueno, hereditario. Algún gen defectuoso. Que lleva al cuerpo a producir un líquido normalmente muy espeso y pegajoso. Sí, mucosidad. Eso es lo que ocasiona una infección. Porque en esta mucosidad, pues, les es grato a los microorganismos. Por eso es que se aprovechan de la situación de la mucosidad para multiplicarse. Esta es una infección. También este tipo de padecimiento va a generar otros problemas. Pero vamos a ver en este asunto de los pulmones. Entonces puede ser la fibrosis quística la que está ocasionando. Porque se infecta, ¿no? Hay daño. Hay afectación. Hay destrucción. De los bronquios. Hay también trastornos inmunitarios. Por eso es que el sistema inmune debe estar bien. Fuerte. Poderoso. De lo contrario, pues, como que se desprograma y empieza a atacar al mismo organismo. Hay que tener cuidado con las infecciones que llaman redistribantes. O sea, frecuentes, ¿no? Que regresan y regresan y regresan. A la larga, pues, podemos tener ese tipo de consecuencia. Bronquiectasia. Dilatación y destrucción de bronquios. Bueno, algunos padecimientos, algunas explicaciones o causas, pues, se van a lo idiopático. O sea, no se sabe bien. No hay seguridad. Pero bueno, sí habrá que entender que, claro, tiene que ver el entorno, ¿no? Nuestro ambiente, lo que consumimos. Tantas cosas. Que, desde luego, pues, van a parar a los pulmones. Entonces, eso puede ser también detonante. Pero hay que puntualizar, ¿no? Pueden ser infecciones fúngicas, por bacterias, por virus también. Entonces, pues, queda este daño. Quizá la persona se recupere más adelante, pero el daño queda, pues, ahí, en esta forma. Bronquiectasia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Verdad? Para identificar. Para saber. Bueno, es una tos, por ejemplo, crónica la que padece la persona con este padecimiento. Tos crónica. De día y de noche. Tose mucho. Ahora, pues, hay espectoración. O sea, hay salida de flema, ¿no? Salida de esputo. Puro lento, pues. En forma de pus, ya echaba a perder con mal oriente. Ahora, pues, el paciente también puede presentar, por lo mismo de la infección. Fiebre, ¿no? Disnea, no puede dormir bien. Se sobresalta porque se suspende su respiración a momentos. Bueno, pueden ser cientos de momentos, ¿eh? ¿Cómo se va a levantar la persona con disnea? Agotado, ¿no? Muy cansado, exageradamente cansado. Sin poder hacer nada. No es que no tenga ganas. Se desespera la persona porque sí tiene ganas de hacer sus cosas, sus tareas, sus proyectos, pero no puede. Le falta condición. Hay que buscar cómo tratar a la persona. Hay que empezar a pensar cómo elaborar una estrategia, ¿no? Para la situación. Bueno, pues, ya vimos que la respiración se dificulta. Hay que buscar que los bronquios tengan mayor diámetro. Utilizamos plantas con acción terapéutica broncodilatadores. La acción terapéutica permite aumentar el diámetro de los conductos bronquiales. Ahora, pero también tenemos ya la presencia de mucha mucosidad. Hay que fluidificarla. Hacer delgado el moco para que se pueda desprender porque si no se vuelve pegajoso, espeso, denso. Fluidificar. Utilizamos plantas con acción terapéutica espectorante. Si todo está clasificado en herbolaria, por eso las fórmulas se pueden elaborar, formar, constituir con precisión. Que es lo que vamos a utilizar también plantas antisépticas por el germen, ¿no? Que se va a aprovechar de las circunstancias de que hay mucha mucosidad. Al germen le gusta eso. Humedad y calor. Entonces, pues, es una incubadora de gérmenes. Cuando los pulmones, los conductos tienen mucosidad y temperatura. Son las condiciones favorables para una infección, tristemente para nosotros. Bueno, tenemos que agregar también plantas antisépticas. La planta antiséptica, bueno, igual, desactiva, o sea, destruye, mata. Pueden ser bacterias, hongos, virus. Pero también hay que ver otras complicaciones. Y una vez hay que adelantarnos, ¿no? Hemoptisis. La hemoptisis, pues, es cuando la persona al espectorar, al sacar la flema, sale con sangre. O sea, hay tanta destrucción en el área pulmonar o bronquial. Pues que ya hay sangrado, hay hemorragia, hemoptisis. Eso es lo que significa. Hay que detener. Frenar. Pero, contrario, la persona puede, pues, perder contenido sanguíneo. Y, bueno, obstruye también. Se cuaja, se coagulan los conductos y eso agrava la situación. Hay que regenerar, ¿no? Utilizar plantas pectorales. Plantas pectorales tienen esa acción, ¿eh? Dan las condiciones para que los pulmones se fortalezcan. Se recuperan, pues. Con la afección quedan. Tragilizados, debilitados. Utilizamos plantas, entonces, con acción pectoral. Eso es muy importante. Ahora, también tenemos que ver que hay daño pulmonar adicional. Esto es provocado por las infecciones. Infecciones oportunistas. Bueno, entonces hay que hacer la fórmula, pero que abarque todos estos aspectos. Es una estrategia. Así le llamamos. Cómo atacar. Y esta maniobra que vamos a realizar para cuando estemos iniciando el tratamiento. Va a dar resultados y está bien planeada la estrategia. Bueno, la bronquiectasia puede ser difusa, ¿no? O sea, que afecta a muchas áreas de los pulmones. También puede ser focalizado, focal. O sea, con enfoque, ¿no? Puede aparecer solo una o dos áreas pulmonares, no más. Si no, ya es difusa. Bien. Pues en el caso de la difusa, o sea, que es cuando afecta a muchas áreas de los pulmones. Claro, puede haber un defecto genético, ¿no? Es una cosa que muchas de las veces es difícil de evitar, ¿no? O de atajar o de resolver. Sin embargo, los intentos siempre tienen que hacerse. Así es como se logran los milagros cuando algo que aparentemente no tenía solución. De pronto encontramos el recurso. Atinamos. Y bueno. Contra toda opinión. Se resuelve. Ahora también puede haber un problema inmunológico. Que bien es la fragilidad, ¿no? Que no esté bien fortalecido. Que esté, pues casi desactivado. Porque no lo estamos fortaleciendo. No estamos usando algún recurso para que este sistema inmunológico haga repoder. Entonces, realmente no está ayudando. Por lo tanto, pues, se cuelan los gérmenes. Padecimiento, pues, se hace más patente. Más presente. Y eso, pues, desde luego que va a nuestra contra. Bien. Fibrosis quística, ya platicamos un poco. Se suele asociar con este trastorno. A veces no se diagnostica. La gente no sabe que lo tiene. Y esto puede representar hasta el 20% de los casos que inicialmente se etiquetaron como idiopáticos. O sea, a saber. A identificar. Y puede ser esto, ¿no? Parece que tenemos que ver que el sistema inmune siempre esté activo. Dependientemente que sea un padecimiento genético. Pues, si estábamos bien y de pronto ya decaímos. Pues, significa que el sistema inmune está laborando eficientemente. Pero que actualmente, pues, ya se debilitó. Por lo tanto, la estrategia es que el sistema inmune sea nuevamente estimulado para que agarre el poder que necesita para poder destruir gémenes y situaciones. Y después, pues, que para eso está. Ahora, también la desnutrición afecta. Ya sabemos que desnutrición hay por varias razones. No necesariamente por falta de economía. Uno acude a la nutrición industrial que le llamamos. O sea, de alimentos chatarra. O mejor dicho, productos chatarra. Obviamente no está comiendo. Más bien está entreteniendo la tripa, como decimos. Pero no se están nutriendo. Por lo tanto, las sustancias vitales para el mantenimiento orgánico, pues, no están llegando. Pues, declina, pues, nuestra fortaleza. Y por lo tanto, es otra razón por la cual algunas partes de nuestro cuerpo, algunos órganos o funciones, pues, caen. Se abaten. Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración también es la nutrición adecuada. Así podemos tener la actividad que nuestro cuerpo desarrolla plenamente, si estamos bien nutridos, que es la autocuración. Es lo que hacemos en la albularia, ¿eh? Apoyamos la autocuración orgánica y si está dormida, pues, la despertamos. Es un buen tratamiento cuando utilizamos un aliado que está adentro. Que está posicionado, bueno, a lo mejor anda distraído, pero bueno, las plantas inmunostimulantes tienen ese tipo de ventaja. Lo despiertan, le dan fuerza, lo nutren, lo activan en el sistema inmune. Esa es una gran ayuda, increíble, ¿no? Bien, la bronquiectasia también, pues, complica afecciones autoinmunes. Las más comunes, por ejemplo, son la artritis reumatoide. Pues, voy a tener el problema, ¿no?, de que tengo bronquiectasia. O sea, dificultad respiratoria, ¿no? Y aparte artritis. Aparte síndrome de Sohren, que es cuando la persona, pues, también ya hay destrucción de las glándulas que producen saliva, lágrimas. O sea, hay sequedad. O también cuando hay algún tumor. O cuando recién me hicieron algún trasplante de órgano. Entonces, se va a complicar más. Por lo tanto, más bien, hay que atenderlo con una estrategia adecuada y correcta para que salgamos rápido del apuro. Bueno, también puede estar relacionada la bronquiectasia con lo que llaman EPOC. Es una abreviatura que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando la persona no respira bien. Cuando tiene que utilizar en algunas ocasiones oxígeno. O también por la bronquiectasia. Puede estar relacionada con asma. Bueno, con varias cosas. En sí, lo que tenemos es un problema o dificultad en los bronquios y en los pulmones. Hay respiración, hay mucosidad. Puede haber fiebre por la infección y la misma infección que nos complica más las cosas. Bueno, pues vamos a buscar, ¿verdad? Tener los bronquios en buenas circunstancias. Hacer un mejor a respiratorios a través de la regeneración celular. Entonces, no de la destrucción, ¿no? Que se destruye esto, que se destruye el otro. Pero hay que recordar siempre y tener la esperanza. Nuestro cuerpo regenera. Imagínense. Los cirujanos, sin que nuestro cuerpo tuviera esa capacidad de cicatrizar y regenerar. Sería terrible, ¿no? No existiría esta profesión. Si nuestro cuerpo no estuviera siempre aportando los beneficios de ir cicatrizando y regenerando. Pues ahí es donde pasó el bisturí. Claro, si el órgano está, igual seguirá tratando de recuperarlo. Y si no está, bueno, pues cicatrizar la piel, ¿no? Regenerar algunos elementos que fueron cortados para la cirugía. Ah, pero si no existiera esta función. Lo cual extrañamente no están estimulando. Como si la desconocieran. Bueno, pues difícilmente podrían ejercer esta profesión. Pero nuestro cuerpo está realmente muy bien equipado. Entonces, por fortuna. Vamos a aprovecharnos de eso. Pero vamos a fortalecer lo que está fragilizado. Utilizando las plantas. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo fortalecer las propias defensas orgánicas. Sobre todo en una situación en donde pues ya hay dificultad respiratoria. Ya hay daño. Una secuela, ¿no? De infecciones recurrentes. De una infección bastante fuerte, bastante poderosa que destruye. Quizá pues ya se fue. Lo dejó descansar un poco, pero puede ser residivante. O sea, puede retornar. O bien los daños que causó pueden conducirnos a una bronquiectasia. O sea, un daño. Una dificultad respiratoria. Una tos continua. Que no se quita. Te resiste pues. Mucha mucosidad. Flema que no puede ser despegada. Bueno, vamos a utilizar entonces nuestros recursos, nuestras plantas. Sobre todo vamos a elegir aquellas plantas que tengan la mayor cantidad de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Una de ellas vamos a colocarla en un buen sitial, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, para que podamos siempre tenerla presente y a la mano. La bretónica. Así se llama una planta. Se utiliza mucho para cuando hay dificultad respiratoria. Bueno, tiene varios usos, claro. No nada más para eso. Pero se aprovecha mucho, ¿no? Así se llama bretónica. Sobre todo cuando tenemos problemas pulmonares, ¿no? Infecciones tales como, por ejemplo, la tuberculosis. Las infecciones por virus. Infecciones por bacterias. Por hongos. También. O sea, tiene todas las ventajas, ¿no? Ahora, pues es eficiente cuando hay degeneración de la mucosa en pulmones. O cuando hay asma. Una ventaja que también tenemos que sumar es que cicatriza. Por ejemplo, en heridas infectadas o supurantes. Ahí la tenemos siempre presente con una buena acción. Terapéutica en lugares donde, pues, si esa fuera en la piel, pues están expuestas, ¿no? Para que proteja, utilizamos esta planta antiséptica. Utilizamos el cocimiento o la infusión para lavar la herida. El golpe. Utilizamos también compresas, ¿no? Cuando uno se golpeó, pero, pues, no está expuesta la piel. Se ve el moletón, decimos, la limatoma. Lo que hacemos es colocar compresas para desinflamar. O luego también uno se cae, se tropieza, se inflama su pie. ¿Verdad? Hay una alteración ahí que hay que, primero que nada, desinflamar. Y, bueno, utilizamos también esta planta para hacer pedilubios. Mete los pies, las manos. Incluso para el sistema nervioso, ¿no? Cuando uno está muy alterado. Se toma en cuenta esta planta. Pero, bueno, aquí lo que tenemos que ver es que vamos a espectorar bien. Y utilizamos esta planta. Vamos a sacar la flema. Y vamos a evitar la degeneración de la mucosa en pulmones. Asimismo, pues, nos va a auxiliar para que la fiebre, pues, no se eleve demasiado. Para abrir los poros. Para ventilar el cuerpo. Para que no se eleve a niveles, pues, excesivos. Sino que, este, pues, la fiebre, pero tenue, ¿no? Suficiente para matar al germen, ¿no? Porque no le gusta la temperatura elevada. Le gusta la tibia. Por eso, cuando la comida está tibia, lo que sucede en los bouffets, cuando comemos, es el momento que se echa a perder. Por eso los bouffets no son recomendables. Porque mantienen la comida tibia. ¿Verdad? Con fuentes de agua y calor. Pues, ahí está la comida. Para no estarla recalentando. Pero el problema es que en ese lapso de tiempo en el cual está tibia, pues, se está haciendo un caldo de cultivo para los gérmenes. Por eso se recomienda siempre que esté bien caliente, sobre todo en los caldos. Bueno, al cuerpo lo que pasa es igual, ¿no? La temperatura de nuestro cuerpo, pues, el germen prospera. Pero cuando está la temperatura elevada, no mucho, pues, ya se vuelve inhóspito el terreno, decimos, pues, a nuestro cuerpo. Pero bien, hay que mantener el ventilador de organismo y, por lo tanto, hay que mantener la actividad sudorífica. Se abre el porro. Entonces, estamos nosotros sudando la enfermedad, lo que decimos, ¿no? Bien, pues, utilizamos entonces esta planta, no se les olvide, bretónica. Va a escuchar, si no, tiene comentarios interesantes acerca de las propiedades sumadas a esta planta. Así que adelante, te escuchamos y bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Te agradezco mucho la invitación para platicar de una planta muy interesante, que es la bretónica. Una planta que ya se conocía en el Gran Imperio Romano, donde, por ejemplo, Antonio Musa, quien era médico del emperador César Augusto, escribió todo un libro sobre esta planta, sobre la bretónica. Reconoció su uso medicinal en contra de, por lo menos, 47 enfermedades, especialmente enfermedades de la cabeza, del sistema nervioso. También enfermedades de la mujer. Es una planta excelente para atender padecimientos de la mujer y, sobre todo, de las vías respiratorias. Ya se conocía desde antes, por supuesto. Los egipcios utilizaban la bretónica contra la ictericia, cuando la persona, a razón de que es muy corajuda, a razón de un problema hepático, comienza a verse ya muy amarilla. Lo ha notado, que de repente los ojos se ven amarillos, la piel se ve muy amarilla. Hay un problema, incluso, de mal aliento. Es porque tiene demasiada bilis en su cuerpo, demasiada bilirrubina. Bueno, para eso se utilizaba esta planta bretónica. Para la retención de líquidos también. La persona que se hincha de los pies, de las manos, parecen plumones. O ya, de por sí, llegada la tarde, ya sabe que debe de subir los pies, descansar, porque ya está demasiado hinchada. En esa situación se puede utilizar la bretónica. Y no es extraño, entonces, que las investigaciones modernas confirmen estas acciones terapéuticas, como la acción sedante, ¿verdad?, la acción relajante para la persona que tiene problemas al momento de dormir. No concilia el sueño de manera pronta, se tarda mucho para poder dormir cuatro o cinco horas. Primero le amanece antes de que la persona descanse. Bueno, la bretónica es una excelente opción para relajar, para permitir el descanso profundo. También se le ha reconocido, ya en investigaciones modernas, la actividad para desinflamar. Es una planta antiinflamatoria, es una planta pectoral. Y esto se debe a que tiene mucho aceite esencial, mucho aroma, mucho perfume, mucho bálsamo medicinal. Es una planta espectorante, es una planta que permite que la mucosa fluya. Para un catarro, para una gripa, es una opción excelente. La infección de la garganta, hay que hacer buches, hay que hacer gargarismos con el cocimiento de bretónica, para limpiar perfectamente la garganta, para también desinflamar esas encías que sangran cada vez que hacemos el aseo de la boca, el cepillado, esa encía sangra, no sé si es incómodo, o empiezan ya incluso a caerse piezas dentales porque la inflamación va empujando el diente hacia afuera. Ya no hay una correcta sujeción, el diente comienza a bailar, así nos dice el paciente. Tengo un diente bailarín que yo creo que ya está pronto a que se me caiga y sí se desprende, se cae solito. Bueno, ahí hay que hacer buches, ¿verdad? Hay que hacer lavados de la cavidad bucal con bretónica. Al igual es una planta, como mencionábamos, muy buena para el sistema nervioso, cuando estamos ya sufriendo de dolores de cabeza recurrentes, muy fuertes, muy intensos, duran varias horas, ¿verdad? O incluso días. La llamada migraña ya es un evento crónico, es un evento que lleva ese dolor de cabeza, ¿verdad? Siendo recurrente por varios meses para ese tipo de personas que sufren migraña o que sufren ansiedad también, una desesperación, unas ganas de salir corriendo, de gritar. Esa persona que no puede controlar el nerviosismo debe de tomar bretónica para equilibrar las emociones. Y no importa si es una persona joven que está estresada por la temporada de exámenes o que está estresada, quizás ya una persona grande por la menopausia, no hay diferencia. Aquí la bretónica tiene esa capacidad de atender ambos tipos de ansiedades. De hecho, la menopausia ayuda mucho. Es una planta que regula las hormonas en la mujer. El síndrome premenstrual, el cólico, el mal humor, la irregularidad en la regla, que, bueno, no sabe cuándo llega a esa regla porque se puede adelantar, se puede atrasar y después ya tenemos un riesgo de sufrir ovario poliquístico, de sufrir miomas, de tener ahí, pues, mucho tejido endometrial estancado, verdad, la llamada endometriosis o que puede empezar a crecer en lugares inadecuados. Bueno, para la mujer hay que regular ese ciclo menstrual, hay que ayudarle con su nivel hormonal que se fabriquen las hormonas y que se utilicen de manera eficiente. Además, esta bretónica contiene taninos que son fitocompuestos que le dan tono al útero, le dan tono a la matriz, porque es común que las mujeres tengan varios hijos, pero que no se suplementen o no se cuiden después de haber dado a luz, después del embarazo no se cuidan, entonces la matriz empieza a quedar un poco floja, débil, comienza a tener incontinencia urinaria, se cae la matriz, se cae la vejiga y la persona ya con cualquier tos, con cualquier risa, con cualquier premura, se apresura a la persona a correr detrás del transporte público, qué sé yo, bueno, hay incontinencia urinaria. Hay que evitarlo, hay que tonificar los músculos, es excelente tónico muscular, es excelente tónico nervioso y excelente tónico pectoral, esta planta del día de hoy que es bretónica, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas, con certeza, con corrección, para que tengan efecto apropiado. Bien, vamos a los números telefónicos para que usted ya pueda llamarnos y podamos ya elaborar sus fórmulas para que usted las utilice prontamente. Pues hacemos sus fórmulas, ¿verdad? Atendemos con gusto. Bien, para cuando soliciten una fórmula, sí le recomendamos que nos proporcione un correo a donde enviarla, para que le llegue bien, le llegue adecuadamente. Nuestra fórmula que elaboramos la colocamos también, bueno, aparte de que la mencionamos al aire, así mismo la guardamos en nuestra página para que usted pueda entrar a nuestra página, pueda aprovecharla, pueda utilizarla o pueda reenviarla. pero así mismo puede usted comprarla, si la desea comprar con entrega a domicilio, se la lleven hasta su casa, para, si no puede salir, bueno, se la lleven hasta su casa. Bien, también pueden comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, también a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a dar, vamos a mencionar a los patrocinadores. Tienda en Chalco, Chalco, Estado de México, Avenida Coctemo 36, Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HCBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono 55 59 82 73 72, 55 59 82 72, Tienda en Tezcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Tezcoco, teléfono, lo anotamos, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, allá en Tezcoco, primer piso, bueno, en Zumpango, tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, Centro de Asesoría Volaria, en Tlalepantla, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalepantla, centro, anotamos el teléfono, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Arrio Lerma y Emiro Carranza, una cuadra de Bodega Orrera, el teléfono, bueno, lo mencionamos de nuevo, 55 55 65 65 72 47, tienda Naucal para Estado de México, avenida Gustavo Vaz, número 4 va a Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Ribera, en Naucalpan, Estado de México, el teléfono, 55 53 57 24 74, 55 53 57 24 74, allá en Naucalpan, Estado de México, en Cuauhtitlán, de Romero Rubio, tienda autorizada, en Mariana Escuela, número 209, Colonial Huerto, el teléfono, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del tren, su urbano estación Cuauhtitlán, tiene autorizada, Ciudad de México, avenida Anillo de Circunvalación, en la Merced, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Palabuena, teléfono, 55 55 52 52 08 97, 55 55 52 08 97, entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media, de la estación del metro, estación Merced, tiene autorizada, en el paradero del metro, Zapata, Ciudad de México, avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del metro, Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac, anotamos el teléfono, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95, bien, son los teléfonos, de nuestros patrocinadores, continuamos, vamos a elaborar, nuestra fórmula, que ya vimos, que es para, las personas, que tienen problemas, respiratorios, es lo que hay que atender, no, alguna infección, reciente, o residivante, o sea, las que regresan, y regresan, no podemos librarnos de ellas, finalmente, pueden causar un daño, en los bronquios, bronquiolos, pulmones, bueno, vamos a buscar, a atender, pues esa tos crónica, esa espectoración, de esputo puro lento, esa fiebre, se adisnea, bueno, utilizamos entonces, nuestras plantas, vamos a, empezar, con las plantas, para hacer la fórmula, anotamos, bretónica, enebro, ingo de china, san nicolás del monte, arándano, eucalipto, bretónica, enebro, ingo de china, san nicolás del monte, arándano rojo, eucalipto, bueno, mezclamos las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, se puede hacer pediluvios, compresas, o sea, utilizamos el té estando caliente, sin quemarnos, y aplicamos un lienzo en la espalda, cuando hay dificultad respiratoria, dolor, molestia, fiebre, no se puede respirar bien, para descongestionar, para aflojar, para que fluya, pues, la mucosidad que está trincada, esos recursos son muy buenos, bueno, entonces ya tenemos la fórmula de las plantas, ahora vamos a utilizar, los suplementos, utilizamos hipérico, té blanco, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, nuevamente hipérico, té blanco, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, adicional, podemos utilizar, plantas, en, ampolletas ingeribles, bueno, vamos a utilizar, unas ampolletas ingeribles, que estén, como ingredientes, la equinacea con el reichi, equinacea con reichi, bueno, se toma una diaria, una ampolleta en la mañana, diariamente, hasta fortalecerse debidamente, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, atendemos a las personas, que nos llaman, vía teléfono, y que iniciamos, buenos días, con quien hablo, con el señor Eric Jarkin, Eric, si Jarkin, bueno, a tus órdenes, en que te ayudo, ah mire, este, les digo mi problema, si claro, por favor, ah mire, este, pienso que tengo un problema, de la próstata ya, que al miccionar, hago como 10, 15 veces al día, y más frecuente, por la noche, el chorro es, este, disminuido, y siento que no, se vacía, totalmente la vejiga, así mismo, mi, mi orina, mi orina es espumosa, y un poco, un fuerte olor, y siento una obstrucción, arriba del pene, en esa parte, de donde está la próstata, pero, mi antígeno prostático, salió en los parámetros, normales, así como mi examen, general, de orina, este ya tiene, como, ocho meses, para acá, que vengo apareciendo esto, bueno, que edad tienes, este, 51 años, cuánto pesas, este, peso, 69 kilos, si, tu estatura, 1, 70, 1, 70, bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces, no te mortifiques, vamos a resolverlo, bien, vamos a buscar las plantas adecuadas, utilizamos lo siguiente, anotamos, raíz de lima dulce, chivo o pez, chivo o pez, pimienta de árbol, guásima, utilizamos pochote, hojas de zarzamora, entonces, fue lo siguiente, raíz de lima dulce, chivo o pez, pimienta de árbol, guásima, pochote, hojas de zarzamora, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, 1 cucharada sopera, para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor, bueno, se toma, como agua de uso, ahora vamos a buscar nuestros suplementos, apropiados, correctos, para el tratamiento, bueno, utilizamos epilobio, vamos a utilizar té verde, utilizamos licopodio, pasto de trigo, por lo siguiente, epilobio, té verde, licopodio, pasto de trigo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, con Raquel Mendoza Cisneros, bien Raquel, a tus órdenes, en que te ayudo, mire, quiero una fórmula, para un, joven Roberto Mendoza Cisneros, que edad tiene, tiene 47 años, 47, cuantos pesa, 1,65, 1,65, de estatura, y pesa, 58 kilos, 58 kilos, bien, que le sucede, pues mire, él, por 18 años, se drogó mucho, hasta cocaína, y 10 años, o sea, dejó la cocaína, pero agarró el alcohol, 10 años, tiene 7 meses, que la dejó, porque ya se movía, su hombro izquierdo, suda mucho, toda esa parte, el lado derecho, hígado y pulmón, también, si, escucha los ruidos, muy fuertes, o sea, escucha la voz, o sea, la voz de uno, la escucha desde lejos, si, se le olvida todo, y repite mucho las cosas, si, las acaba de decir, y las vuelve a repetir, es repetitivo, si, entiendo, y se irrita con mucha facilidad, y a causa de eso, esos enojos, esos arrebatos de cólera, le da fuerte dolor de cabeza, en, arriba de la sien, y la nuca también, si, tuvo fracturas de tibis, pero, se le achicó su pierna, como 3 centímetros, pero, si, lo que le pasa, es que le dan fuertes calambres, sobre todo, en tiempo de frío, si, como perdió su familia, también está, estresado, triste, se culpa mucho, se lamenta mucho, vive solo, él vive solo, vive solo, si, si, bueno, él, él, acaba de, hace poquito, murió su esposa, y entonces, queremos saber, si le da algo, para que, cuando se entere, pueda resistirlo, no se preocupa mucho, su pérdida, de la mente, y de niño, tuvo tifoidea, y cada año, le regresa, si, entiendo, que más, pues, eso doctor, pues, está solo, y se preocupa, recupero, si, si, entiendo, vamos, no te preocupes, vamos a sacarlo adelante, bueno, hagamos su fórmula, para él, que tiene que recuperar, está muy, disminuido, también tiene problemas, emocionales, fuertes, que hay que resolver, bueno, busquemos sus plantas, vamos anotando, lo que va a ocupar, va a ocupar, alfilerillo, castilleja, también, raíz de cacahuate, llantén de arena, también, utilizamos calahuate, una planta más, se llama cholla, ahora si, tengo su tratamiento, bueno, de plantas, alfilerillo, castilleja, raíz de cacahuate, llantén de arena, calahuate, cholla, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, bueno, pues hay que tomarlo, como agua de uso, vamos a ver, si lo logramos, que la tome pues, vamos a buscar, suplementos, aceite de pescado, astrágalo, EPA con vitamina E, también lo agregamos, y tenemos otra más, también la de California, con citrulina, bueno, menciono de nuevo, aceite de pescado, astrágalo, EPA con vitamina E, también la de California, bueno, pues, de estas cápsulas, una de cada uno, y se toman antes de cada alimento, continuamos, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con José Estrada Sotelo, bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? mire, doctor, que uno que lo, pero que lo debo contactar, este, aquí a tus órdenes, sí, mire, tengo, tengo de este colitis nervioso, sí, gastritis crónica, sí, a consecuencia de eso, me duelen los pies y los brazos, dolor de pies y brazos, sí, y luego últimamente me hice un estudio, y me salió el helicobacter pylori, sí, la bacteria, y eso es lo que me tiene preocupado, porque, yo digo que es a consecuencia de eso, que me ocasiona todos esos problemas, no te preocupes, lo resolvemos, ah, mire, este, también tengo una inflamación de estómago, sí, por la gastritis, y cuando se me suben los, los gases para el cerebro, pues es una cosa terrible, hasta que me quedan como mareos, sí, eso sucede, así es, entonces, es que mire, yo la única forma como me los controlo, es cuando, me hago lavados con café orgánico, bien, y duro una semana, ¿mández? Sí, está bien hecho, es un buen tratamiento lo que haces, y duro una semana, pero lo que quería saber es, 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 como cuántos, como, si me lo puedo hacer, cada cuánto tiempo, cada mes, cada mes, sí, pero hay veces es tremendo que, pues sí, me los hago cada tanto tiempo, cuando ya no aguanto, no, pero, en realidad, este, sí necesito, que me dé algo para el licorado, y para los, y para el colíptico, sí, te voy a dar algo para que, ya no estés preocupado, ah, bueno, gracias doctor, con gusto, no te preocupes, resolvemos, bueno, entonces anotamos las plantas, utilizamos lo siguiente, hierba del negro, copalchi blanco, checait, magnolia de huerto, coachalalate, yuliana, quedó bien, perfecto, bueno, hierba del negro, copalchi blanco, checait, magnolia de huerto, coachalalate, yuliana, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, vamos a utilizar ahora los suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos sangre, gado, prolina con coral, vamos a utilizar beta-caroteno, con vitamina A, germen de trigo, con vitamina E, bien, fue lo siguiente, sangregado, prolina con coral, beta-caroteno, con vitamina A, germen de trigo, con vitamina E, bien, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no hay, muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con una frase de, Mel Gibson, dijo así, en la vida, hay que ir, dejando huellas, no cicatrices, hasta luego, y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.